Hola, he tenido la suerte de que me regalen por mi cumpleaños, gracias, esta mesa, esta Rodicaster Pro, es una mesa que está deseando tener todo el mundo del podcasting y yo deseaba tener hace mucho tiempo que la vi y la verdad es que me enamoré de ella, creo que tiene alguna carencia y eso que todavía no la he usado, pero creo que son más sus virtudes. Voy a hacer mi primer unboxing, o sea, voy a desembarar la mesa con todos vosotros, nada veis que la caja es preciosa, me ha venido con el celo abierto, así que ya estoy un poco con mosca, pero bueno, si acaso hay algún problema, reclamaré. Y nada, pues se ve la mesa por fuera, pues por un lateral vemos un dibujo de un señor ahí haciendo un podcast, por otro también, y lo importante es la información que viene en estos dos laterales, uno es este, sí, sí, la camiseta es la de los Podcast Days, que hay que promocionar el podcasting y el podcasting madrileño. Bueno, aquí lo que pone es que tiene cuatro entradas de alta calidad para micrófono, que se puede grabar en una micro SD, que tiene un instantáneo playback de jingle, que es esa botonera de colores que tiene, que hay una pantalla digital táctil que se puede, que sirve para operar, que es la que me interesa muchísimo los filtros que tiene, y una conexión con teléfono, que también es una cosa muy interesante, libre de conexión. Y por el otro lado, bueno, viene más información, a ver, en español, consola de producción de podcast integrada, ocho controles deslizantes de audio, admite hasta cuatro micrófonos, reproducción de sintonías instantáneas desde ocho pads, grabación directa en tarjeta micro SD u ordenador mediante USB. Y además se ven las conexiones que tiene, os lo voy a enseñar, creo que lo podéis ver aquí, os lo enseño aquí también por si acaso, es que no sé en qué cámara lo voy a pillar porque me he montado aquí un despliegue impresionante. Bueno, vamos a abrir la caja, ¿vale? Uy, qué bueno. Como os he dicho, me ha venido el celo este abierto, y ya me hemos quedado un poco porque no te gusta que esto esté así, pero bueno. Nada, lo primero que encuentro es un cartón con... ¡Tienes una foto, no es la mesa! No, no, esto supongo que son las instrucciones, es una foto de la mesa, y por detrás, bueno, te indica que la actualices. Claro, que tiene drivers que me puedes autorizar. Dice, desbloquea todo el potencial de la Rodecaster Pro descargando la aplicación dedicada. Actualiza tu Rodecaster Pro con el firmware más reciente, carga sonidos en los jingle pads de manera simple, cambia los colores de la iluminación del pad y organiza y transfiere tus grabaciones. Vale. A ver, no sé si me estáis viendo, voy a comprobarlo. Sí, a ver si me veis aquí con la caja. Vale, perfecto. Otro cartón, otro cartón que viene aquí. Bien majo. No, es que a mí no se me ve porque yo no sé. Lo importante es la mesa. A ver, dice, bueno, en español, gran pantalla táctil a color para acceder a los ajustes, configurar, pulsar la grabación instantánea, el microSD, bueno, te va indicando cada cosa que tiene la mesa, para qué es. Haremos otro vídeo, pues en el que probemos las cosas y veamos los filtros que tiene, sobre todo esa pantalla táctil, esta pantalla táctil que tiene, que me interesa muchísimo porque ahí creo que hay mucho potencial. Vale, otro cartón en el que, vale, vienen las conexiones, las conexiones de atrás, eh, para qué son, eh, a ver, eh, ah, y cómo se hace, correcto. Ah, una, esto es una guía de inicio rápido, que no lo he visto bien. Vale. Ah, y viene, pues, cómo se conecta el micrófono, cómo conectar el teléfono, perfecto. Esto me va a permitir, por ejemplo, hacer llamadas de teléfono y grabarlas sin hacer el cableo que yo hago, aunque no sé, no descarto seguirlo haciendo porque me da muchísimas posibilidades ese cambio, pero bueno, ya os iré contando. Y ahora lo que viene es una tapa negra y la mesa, ¿dónde está? A ver, vamos a ver, la quito. Ay, qué bonita es. Bueno, aquí dentro está, viene un plástico. Ay, qué bonita, eh. Es preciosa, eh, preciosa. Es preciosa, no pesa mucho, la verdad, no pesa mucho, le quitamos el plástico. Bueno, mira, ahora mismo un plástico protegiendo la pantalla táctil. Eh, qué bien desplazan, qué bonito. Yo, por ejemplo, la que tenía ahora no tenía esta posibilidad, eh, pues, las regletas no eran regletas, eran potenciómetros y esto me encanta, me gusta muchísimo la posibilidad. Eh, luego, mira, aquí viene para conectar el teléfono, para conectar por USB, conexión Bluetooth y luego este supongo que es el que controla el panel. Bueno, me lo tengo que estudiar, ¿vale? Eh, vale. Y aquí te advierte que esto, que son los potenciómetros para los auriculares, porque no necesito un amplificador de auriculares para que se escuchen cuatro invitados, porque lo tiene integrado a la mesa y te indica que esto puede producir mucho volumen y tal, que tengas cuidado, ¿vale? Y esto supongo que es la salida exterior. Vale, perfecto. Luego aquí, en este lateral, os lo enseño aquí, os lo enseño, ¿vale? Eh, en este lateral, vemos las conexiones que tiene, cuatro micrófonos, la salida de los cuatro auriculares, esta es para el teléfono, esta supongo que es la salida para los altavoces, esto es para la conexión del, de la fuente de alimentación, un USB 3, la micro SD y el power. Bueno, por debajo, con sus patitas para apoyarla. La verdad es que es muy compacta y aunque hay que protegerla para algo portátil, que es lo que yo necesito para mi taller de podcasting, que estoy dando por los ayuntamientos de mi zona, pues viene maravilloso. Así que esta es, habrá que probarla y eso lo haremos en algún vídeo, iremos viendo qué cosas tiene. Eh, gracias por este regalazo de cumpleaños, ¡gracias! ¡Eh! Que no me voy, que me he dejado cosas aquí, para alimentación, es que es mi primer unboxing. La fuente de alimentación, o sea, el cable para la fuente de alimentación, que supongo que es la que dentro, que pensabais que me iba, vale. El cable USB-C, que me hago siempre un taco con eso, y esto pues supongo que es para la fuente de alimentación. Ah, pues mira, esto me parece maravilloso, porque la otra que tengo yo, eh, tiene las conexiones bailan, y cuando las conexiones bailan, eh, a veces producen ruido. Así que esto es un adelanto. Bueno, que ahora sí, que ya no viene más, ¿no? ¡No viene más! Que me voy, que gracias por el regalazo de cumpleaños, y nos vemos pronto en el tutorial que haré, porque hay que sacarle mucho partido a la mesa. Gracias, regalazo. Gracias. 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 Gracias.